Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a la reunión social de la segunda mañana. Vamos a avanzar sobre la segunda parte, sobre el segundo panel de estas jornadas. Tenemos tres invitados a los que agradecemos muchísimo, que son muy valiosos, que hemos ya tenido otras presentaciones y compartido otros momentos, a los que nos ven bastante seguidos. Así que bueno, voy a empezar a presentar a Míster Lobato. Míster es una de aquellas invitadas nuestras de todos los sueños. Míster es doctora de Historia, ha realizado investigaciones sobre el mundo del trabajo, la cultura obrera y las relaciones de género. Es profesora, investigadora de la Facultad de Teosofía y Letras, también del Instituto de Género, hoy a la mañana compartíamos justamente, comentaba Gonzalo del trabajo que se hizo sobre la cultura de las mujeres para la Escuela Media, muy valioso, que sigue teniendo mucho la conclusión. Es autora de diversos libros, como la Vanessa O'Reilly, que es una de las trabajadoras en Argentina, fue autora de la protesta social en Argentina, y en este caso especialmente la estamos invitando porque ella desde hace muchos años está bien vinculada con sus investigaciones sobre el género y el mundo del trabajo y la cultura obrera, viene trabajando en el Museo 1871 de Beviso. Tiene mucha gente contarnos de qué se trata. Gracias. Sí, efectivamente, 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 el mundo que está acá, el mundo que está, está hablando del proyecto que compartimos con colegas, que se trata de la parte de ese asunto, y el trabajo en el Museo 1872 de Beviso. El trabajo en el Museo 1872 de Beviso. Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, efectivamente. Entonces, yo creo que estoy muy contenta de presentar y de conversar con ustedes, pero en los comentarios hay muchos que colocar en ese momento. Yo le enseño a lo que hago, primero les voy a presentar el Museo 1871, que está en la Universidad de Beviso, que está cerca de la Plata, a todos los pasos de la Universidad de la Plata, en una localidad baja en el que se llama. Y para hoy yo pensé algo así, no sé si me imagino que me hace tanza, que no sé si voy a desastrear todas, pero que tiene como punto objetivo presentarles a ustedes el trabajo que como historiadoras, contando con la colaboración de comunicadoras sociales, y también con escritoras, y también con los maquines, y con las historiadoras, hemos tratado de hacer, de colaborar con nuestro museo, poniendo también en tensión nuestras propias prácticas, como historiadoras. Entonces, desde estas cuatro ideas, que seguramente se dan un desarrollo de su cuadro, el Museo 1871, un desafío para pensar las relaciones entre objetos, cultura, política y público, el museo como un desafío para las prácticas historiográficas, el Museo 1871, las iniciativas, una vacina de la madrina de los museos, y los titulos ya del proyecto, que es el Museo para la Defensión, nuevos recursos públicos, un proyecto permanente de los pueblos. Entonces, empezaré contandoles una historia, que será breve también, pero creo que sirve para esto, para ver, porque concluyemos en estas historias, muy bienes y todas. Entonces, volví al año 1985, cuando fui a Benizo por primera vez. Estaba abogado en un mazo de estudio, para interrogarle que me había oportunado para desarrollar mi investigación sobre la industria de la carne. Antes de llegar a Benizo, había visitado Sabren, para examinar los documentos disponibles en esa localidad, y también había tenido un periodístico, y que para la época extra del 1980, ya estaba funcionando como cooperativa de trabajo, la cooperativa de trabajo de la familia. En Benizo realicé un verdadero resolvimiento. la localidad era preparatorio para la educación social, cultural, económica, económica y política. y en el laboratorio, para ensayar nuevas metodologías, el uso de testimonios orales, el análisis del lenguaje, las canciones obviamente, el análisis de proyectos industriales y poéticas, el valor de las semántas, en particular, en la fotografía, el análisis de proyectos industriales y poéticas. En Benizo, partí de sus cargos, visite sindicatos, asociaciones vecinales, étnicas y culturales, entre los tres trabajadores, barones interes, ejemplos sindicales y políticos, organizaciones de historia oral, en muchas ocasiones, visite a diferentes personas, entre ellas, a la otra enriqueira, poseedor de una enorme cantidad de documentos sobre la historia local, además de una atractiva conversación. Lo pergunte era también uno de los editores locales y había sido el primer intento, a partir de 1857, cuando se obtuvo la autonomía de decisión del partido. Y al mismo cruceaba, el poseedor de una enorme colección de objetos. A Don Luis lo visité en su casa, lo entrevisté en un baraj, ahí está la forma del museo, atribuado de objetos. Con el tiempo, ese baraj se convirtió en un museo. Hasta luego, hace muchos años, iba Benizo para ocupar información. Y esa era la práctica actual con el proyecto. Al mismo tiempo, se vi todas las necesidades del museo local, pese a que comerciante, funcionaba en el baraj, y que persistió, en el tiempo, frente a la tenacidad, a la obstinada, tenacidad, los que vivían en las dificultades. Las dificultades parecían una letalía. Que el edificio, que la falta de recursos, que la falta de desplegado, que el desinterés de las autoridades, que la indiferencia de algunas empresas, que las respuestas del público, eran a veces contradictorias, otras escasas. Y fue, a partir de estas observaciones, que comencé a pensar, qué compromisos podíamos asumir, nosotros, los historiadores, en nuestra práctica, con las comunidades, en este caso, con la comunidad que estaba visitando. La formación de músicos oficiales, de los grupos comunales, están analizadas ya, en una nueva comunidad de literatura. Me parece que, en el centro, está la expresión, patrimonio histórico, con su semántica, sus genealogías, y sus pedagogías. Patrimonio histórico, y en el cultural, dan una idea, del viaje a la tierra. Y la visbolanza, desindicada lo que pasó, de los llegados alcanzados, alrededor de Dios, los gobernantes, y la ley, a la respiración de canciones, a los actuales, de las flores de fauna, y a una variedad de agrupados culturales, que incluían, estaciones ferroviarias, fábricas abandonadas, buñe de guerra, ritmos de paz y del nido, fotografías, caudas. Hay una ampliación, que los objetos, que pueden ser considerados, como pieza, cruce. El último que vi, fue el Museo de la Federación de la Corte, que incluye, en su exhibición, el corcho de champán, un zapato rojo de cartón, un hacha, y otros objetos, junto a con sus elecciones creyentes, que nos tienen, a relaciones, activas, distraídas. Este tema de las emociones, y el museo, o los museos, me parece, que es muy importante, no solo en los propósitos, sobre esta institución, en el Museo de las Relaciones Rotas, sino entendido, de una manera más amplia, pues las emociones, se activan, desde los objetos, y o, al mirar, imágenes fotográficas, o filmes. Las emociones, son un componente, sin luchativo, cuando nos concentramos, en el público, que visita, un museo. Como decía, el Museo de 1871, constituye, un desafío, para pensar, las relaciones, entre objetos, que usan los objetos, por esos elementos. Porque, es conocido, sobre todo, en los libros, los textos, que, que, escriben, la historia de los museos, que, sus orígenes, se remontan, a la formación, de sus colecciones. Y esas colecciones, después de estar, integradas, por elementos, relacionados, con la naturaleza, las culturas, las situaciones indígenas, las recuerdas, los otros, los pertenecientes, a las cartas históricas, las cartas, los muertos, los homicidios en general, y a lo que se denomina, como obra de arte, cultura, y cultura. Los estudios, los museos, están llenos de historia, llevando la colección, a la excepción. Y donde, en la mayoría de los casos, se consideran, a los grandes museos históricos, de ciencias, y de arte. Entonces, objetos y narraciones, están también, en el centro, de muchas investigaciones, que, en los últimos años, han avanzado, en problematizar, las ambigüedades, expresiones implícitas, en las narrativas, o dicho, de una manera, en la historia distinta, en lo que incluye, me incluye. Se ha pedido mucho, sobre la formación, de los museos, históricos, de los museos, coloniales, de los museos relacionados, con la historia de los locales, como en el tema, de la represión. Hay un poco, en un lado, procesos, de la desintimulización, y de la recuperación, del patrimonio, cultural. Y, bueno, y, bueno, entonces, ¿qué preguntas, nos hicimos? ¿Cómo le dan las narrativas de los museos? ¿Cuáles son las relaciones de los museos con los museos? ¿Cómo se visibilizan, o no visibilizan, ciertos sujetos, acciones, episodios? ¿Cómo seleccionan, jerarquizan, jerarquizan, empatizan, silencio? ¿Qué sentido se produce? Y, y aquí, para responder a estos interrogantes, volvimos a pensar esta cuestión de los museos, en términos generales, incluso relacionando con lo que hablábamos de la mañana, de la historia de la ciencia, y cómo en los últimos tiempos se abrieron, por lo menos, todos sus museos que cubran incorporar las narraciones sobre las experiencias traumáticas, y después de la historia de la ciencia, y luego a la enja, acerca de la función de Martín. Y me parece que estos son los mejores ejemplos de cómo este impacto de lo que se llama la historia de la ciencia, de los tiempos presentes, de los tiempos presentes, como quieran, que ha recibido muchas de ellas. Pero desde mi punto de vista, y esto en todo caso, a pesar de que quisiera someter a la dilución, es que estos sitios de memoria, estos museos que hablan de la historia reciente, ya encandelaron otras experiencias también traumáticas, y que están relacionadas con la grabatura de la educación. Entonces, el Museo 1871 de Deliso no pertenece a ninguno de los tipos de museos que se han mencionado anteriormente, y podría dedicarse perfectamente a las encientas de la cultura como otros museos locales, aunque muchos de ellos son instituciones municipales, pero lo que sí tiene en común con la mayoría de los museos es que en el proceso de construcción pasó de la producción. Segundo punto, tiene que ver cómo el museo desafía la grabatura de la ciencia. Salvo que también discutimos, o por lo menos hablamos de la mañana. Un museo puede ser objeto de análisis, que lo que puede constituir un teatro para intervenir con historiadores, rompiendo en este modo la separación de años quienes escriben la historia y la historia, entre quienes analizan y estudian los museos, quienes nos hacen cotidianamente, entre quienes examinan los discursos y dispositivos utilizados y quienes tienen que enviar para incorporarlo, entre quienes, en fin, entre quienes investigan y que ocasionalmente visitan un museo, a veces ni siquiera lo que se llama, y quienes encantan la transformación de la sociedad. De modo que también es un teatro para involucrarse en el diseño de prácticas museísticas, interviniendo en las narraciones que se ponen en circulación, que dialogan con otras distintas sectores, algunos de los cuales afrontan cotidianamente la tarea de mantener un museo para adaptar a una policonía de desgracia de sus proyectos, reconociendo su multiplicidad, su heterogeneidad y sus habilidades y sus habilidades. Leer un museo requiere de múltiples tareas, la observación y análisis de las narraciones de los objetos, la organización, las relaciones de los espacios sobre las partes, los dispositivos de presentación. También requiere el análisis de lo que es musear, todos los objetos que deben ser recibidos, quién decide qué cosa y por qué, qué sentidos son negociables. ¿En el tiempo? ¿Un museo que es mentalizante? ¿Es posible vincular los pasajeros del turismo? ¿Qué es la vida? Todas estas preguntas nos las hicimos cuando empezamos a pensar cómo se construye la historia pública de la comunidad de la televiso donde el Museo 1871 es la única institución que ha hecho el milagro de sobrevivir a otras experiencias de los edificios locales. El museo fue creado a los miembros de la comunidad obrera, es un museo pobre, poco atractivo para los criterios mercantiles que expriman en las prácticas museísticas y que basen con organización, que no atrae a las situaciones porque no dan brillo a la escena cultural y que además tampoco atraen a las fuerzas políticas porque suponen que no da la obra. Sin embargo, el museo 1871 presta una histórica construcción a la sociedad de liceas y puede extenderse seguramente a un público más alto. Brinde información a periodistas y estudiosos de reviso, la plaza o los años. De nuestro país y de nuestro arquero, el municipio recorre salas con visitantes especiales, las fuerzas políticas se encuentran allí y parte de sus torres. Las asociaciones y migrantes tienen en la exposición de objetos un lugar destacado, las escuelas, un espacio para realizar y reflexionar sobre la historia de la casa. Las colecciones del museo favorecen los legales sobre su patrimonio y sus legados, sus pedagogías y sus disputas y eso está en el centro de la reflexión cultural pero llega muy complejante pues permite analizar las personas para la publicación. En principio, es necesario enfatizar que tanto el análisis del patrimonio como la interpretación activa en la vida del museo tiene para los historiadores si han hecho valores o mujeres una ventaja adicional sobre lo que utilizan solamente los dominadores. Como sostiene Samuay, gracias a un texto sobre iluminadores en su sentido, la experiencia y el monitoreamiento de los ataques de la sociedad y la historia del museo estimula la necesidad de la observación que nos permite aquí todos iniciarnos en el estudio de la cita normática para ser familiarizados en las paredes en las paredes pero para mí hay algo que es fundamental si se tiene en cuenta que vivimos en una sociedad de linaje en la que muchos discursos históricos van a tender a complejarse como prácticamente el trabajo en el museo el museo es un trabajo relevante para todos nosotros me parece que ha sido ejecutado no solo tanto en la profesión en la profesión carrera sino también con los otros que se han conocido conocimientos que creen muchas gracias como les dije el museo de 1871 es la 60ª Senada Madrina del museo esto quiere decir que funciona porque hay personas que trabajan 8 y 9 horas a veces en fábricas en el tiempo libre donde después de las 8 y 9 horas de trabajo van a lucir y entonces nosotros hemos hecho una propuesta de trabajo que es que se titula sin vuelvo que es un uso de los públicos este proyecto que está formando en medio de las tormentas en medio de las tormentas en literal porque son las tormentas que hacen a la burocracia hacia la construcción públicas y son tormentas en general porque cada vez que vuelve el museo se va a jugar entonces esta esta medida es el desarrollo de la construcción como les decía bueno les estoy mostrando así como como quedan de fondo el museo la imagen grande es los niños el señor que se vea al fondo el grupo policial que es el administrador de la comisión y ese es el estado actual ese era el estado donde murió en este momento en el grupo en el grupo de trabajo que estaba integrado por tres historiadoras y también lo que tuvieron muy raro y la historia de algún modo es las enormes posibilidades de tener el trabajo de los historiadores no solo nos trabajamos en el archivo no solo vamos a la biblioteca no solo damos plaza podemos hacer muchas otras cosas y esas cosas son identificables y también a veces también entonces el grupo de trabajo que está integrado por tres historiadoras de Gabriela Boros que está acá Mariel Reyes que no está y una comunicadora social que es el público que también está acá incluso comunicadora social porque no sé cómo poner que eso es mía que y además con todo la colaboración de un diseñador de la época que es el doctor de la Comisarenco que también fue estudiante de esta facultad una escritora profesora de letra Carolina S que también fue estudiante de esta facultad y una dictante de la dictadura de Jimena Cero que es el conchillo nuevo y son estos invitados que preparamos para el chico de la universidad con este proyecto pusimos en marcha una narrativa una narrativa más integradora y compleja en la sala del museo con recursos tecnológicos un poco más adecuados con una página web dinámica que muestra su acervo promueve la extensión de los objetos y la realización de esta propuesta francamente es lo posible porque llevamos años trabajando en el ISO cuando digo llevamos años trabajando en el ISO y partía de la leyenda que es el proyecto para la organización de los hombres una de las cosas con esto que estoy tratando de cerrar de cerrar no sé si sé esta presentación es que en las conversaciones con las autoridades del museo esto me importa destacar porque es un trabajo de conversación es un trabajo de diálogo de la mente uno no va al museo es fácil esto porque yo sé uno conversa y la muestra la reflexión muestra es el resultado de la conversación por lo menos en este caso pero una de las frases que más se decía es que esto es una mezcla que no se da la reflexión y esto implicaba salas abarrotadas en el medio de objetos no es el centro de objetos no es el centro de objetos no es el centro de objetos pero es el centro de objetos ¿me? salas abarrotadas de objetos organizados bajo dos conceptos claves ¿no? actividad y proximidad es decir que los objetos que estaba en el museo tenían espacios funciones en espacios reconocibles pero era la proximidad de un objeto con otro lo que generaba la combinación que termina con la fecha las narraciones que van armando los artefactos es lo que da forma a la persona colectiva que se identifica redonda la estructura de los migrantes de los extranjeros que controla tierra de las oportunidades la idea esa tan funcionada que lo gráficamente de los extranjeros bajaron de los barcos es la narrativa central del museo y entonces para conocer ese grabado también lo que nosotros hicimos es primero una primera intervención fue tratar de colocar unas narraciones por los objetos del museo y organizar un recorrido para poder avanzar en otra dirección y ahí la publicación se le corresponde con un presidente con un barco tan hermoso que hicimos con fotografías del museo pero que tiene como temas acá los van a ver mejor acá trabajo y producción en el museo en el museo en el museo de la galería en el comercio en el viejo libre y el gran problema siempre se nos plantea con una de las narrativas bueno con esa de la acción colectiva vivir en de riso les estoy mostrando muchas planes de colectiva que me estoy quedando hace un tiempo pero quiero concentrarme en esto que es inmigraciones ¿no? porque si la gran narrativa del museo es inmigración ¿qué es lo que queda fuera del museo? y lo que queda fuera del museo para nosotros entraba con la palabra inmigración y esta es una palabra muy constructiva dentro de una comunidad que nos estimula por lo que tal es inmigrante y es la capital de la ciudad a lo menos la capital de Perón entonces acá yo me planteé una problemática que es que la tomé de sí que son dos nociones nociones de proximidad y alentamiento que sirven la toma para pensar en el extranjero y porque a mí me parecía que se conjuntaba con la realidad del museo entonces el mundo lejano con sus paisajes mnemónicos está cerca de esa sensibilidad sin embargo y de manera paradójica los cercanos en términos de espacio y de distancia que estaría de algún modo representada por la cultura de los trabajadores y los climáticos no tiene capacidad entre los aspectos de la industria lo que va a pagar no son los que van a pagar y bueno salgo rápidamente pero ahí en realidad hace una semana empezamos los que decidieron de los trenes para poner para darle contexto a unos videos sobre la migración saquegueña uno sobre Berlín y A en la Museo de Berlín y ahí les preguntarán qué hace permear en la Museo de Berlín sobre los otros contextos en el Museo de Berlín la otra de las salas importantes era la sala de la en donde estaba lo que la idea más fuerte de la historia que vertía centrada en la figura del trabajador varón había consolidado a lo largo del tiempo o a la mujer a la cultura ¿no? entonces es una sala donde además tenemos el de la excepción y ahí justamente para generar la contradicción para generar el debate para formular la pregunta armamos otro video que tiene que ver con mujeres que están trabajando en un montón de otros lugares que no solamente tienen que ver con la cultura porque somos militantes de los feministas incluimos un rato del derecho los derechos que eran el objetivo es generar esta contradicción no otra cosa entrar a las mujeres y encontrar los ratos con esa contradicción la verdad es que es que hicimos como sentilleros que estoy terminando armamos una línea de tiempo porque las cronologías cuando uno con un programa problemáticas de diferentes tipos se desablan pero por ejemplo una línea de tiempo sobre el mundo cultural dispara las instituciones a través de las asociaciones y como la mayoría de las asociaciones son de migrantes va a aparecer una asociación de migrantes el centro de los ciudadanos de San Pedro entonces también se puede descansar otra contradicción con la línea de tiempo sobre la vida política porque si la historia política es la historia del Estado Nacional o del Estado Municipal o del Estado Provincial a nosotros nos parecía establecer una división de la parte superior y de la parte superior respecto a los gobiernos que están con los poderes militares y a los gobiernos que están por la voluntad popular podríamos establecer la discusión sobre democracia derechos ciudadanos etc. el museo ha ido cambiando yo solamente les quiero mostrar en estas imágenes el Estado actual de un museo abarrotado por acá acá lo van a ver mejor miren en la parte superior esta era una de las salas cuando nosotros llegamos en la parte inferior las nuevas salas para que a sube en lo del bar y le dimos peso a la fotografía que se comien con la fotografía que no están digitalizadas las estamos digitalizando y contratamos un actor para que ponga cara de interesante en la sala abriendo en esa sala del recuerdo que se me ha hecho que es la sala de las máquinas fotográficas y de de las escenarias fotográficas y finalmente ya con esto terminos armamos una página web ahí tienen ustedes la televisión de la página web yo los invito a que ustedes la miren van a ver el esfuerzo que hay alrededor de tratar de pensar la historia viva de una comunidad y esa esa página viene de frente en esta mitad que está relacionada con el museo el acervo el archivo la educación y lo que nosotros hemos tratado de hacer es el impacto de los estudios culturales es pensar que los objetos tienen sentido los objetos dentro del museo generan sentido generan emoción esto está muy relacionado con la historia cultural ciertamente y entonces armamos seleccionamos esos objetos y realizamos narraciones relatos que nos permiten después recuperarlos en las propuestas de educación también hemos introducido el juego dentro de la página por ejemplo tenemos un rompecabezas ese rompecabezas hay un concurso ¿cuánto tiempo tardas en ese rompecabezas? dos dieciséis minutos otro rompecabezas pero que tiene que ver con pinturas existentes en la cara de Dios hemos iniciado esto que se mira el street art del arte de la hay una tibia y finalmente también hemos pensado una propuesta que integre esas narrativas existentes del museo a través de los objetos en la página con una propuesta para grabar todos estos libros que han mostrado a todo el mundo ¿por qué? porque por ejemplo el libro de poemas refiere a los objetos existentes entonces pensamos que la palabra objeto ¿cierto? que va a estar muy presente tanto para que se visitan y puedan decir ¡ay! esa tapa del disco es una emoción o una carta o una foto pero también para el joven que me escuchó por fe yo no quería no sabía no tenía idea de la historia de mi abuela de mi abuela cuando leyó un matrimonio con un saltado que es un texto muy cortito que utiliza las cargas y las fotografías de su pueblo que me llevo o donde está la historia que más me gusta porque esta de la dignidad de pobrecita que viene a la de la nación se hagan de su padre o su abuela en Ucrania está presentándose con el gobierno y con que además plantea el desafío de un relato que todavía no está en la página que es qué podemos decir de los gigantes internos que llegaban a ellos qué historia que podemos contar cuando ellos no tienen muchas fotografías y buena parte de hacer un museo en que son las fotografías de la nación bueno hasta acá llego si ustedes quieren hablar más adelante pero esto es lo que tenía la gran importancia de que el doctor con nosotros todos como empleadora podemos hacer una intimidad de cosas que nos sacan de la práctica docente de la investigación pero que al mismo tiempo conectan nuestras prácticas con nuestras habilidades que son muy estimulables en forma parte de la investigación por lo tanto